vamos a hablar con martín rapalini el ex presidente de la unión industrial de la provincia de buenos aires uipa cómo estás martín buenos días buenos días carlos cómo te va qué tal muy bien muy bien y ansiosos para conocer qué es lo que está pasando en las industrias de la provincia de buenos aires que nos cuentes un poco la problemática del impacto que ha tenido el coronavirus y cómo se va desarrollando cada una de las salidas que se intentan o de las propuestas que tienen cada una la verdad que la provincia de buenos aires es bastante diferente en los distintos territorios no o sea uno se encuentra el conurbano lo que es el primer primer cordón pegado a capital que tiene una realidad muy especial después tenés el segundo cordón y después lo que es el interior grandes y pequeñas ciudades en función justamente del funcionamiento que tiene cada cada territorio estamos pensando ir haciendo los distintos pedidos para para el sector industrial un tema importante también es que el sector industrial en el mundo no es un gran foco de contagio digo este concepto porque uno a veces cuando habla de la economía digamos que la economía en general dice parar o poner en en funcionamiento y ha habido muchos países que han puesto en funcionamiento todo el aparato productivo por ejemplo el caso de portugal no teniendo un alto nivel de contagio y sobre todo para todo lo que es exportación o producto de producción de productos especiales como la feria o todo lo que es metal mecánico y no ha habido un problema de contagio funcionando todos estos sectores industriales bien sí es interesante el ejemplo de portugal pero también es es muy interesante subrayar lo que vos decís de que la provincia de buenos aires es heterogénea no es una sola cosa te llevo por un ratito si si te parece primero al interior de la provincia de buenos aires donde pareciera que ahí incluso hay municipios donde el virus no llegó a entrar algunos no son tan industriales como otros pero contame el caso de los que si tienen industria como 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 están manejando la apertura si lo están haciendo si no bueno por eso yo creo que lo importante es de los protocolos o sea lo que está pasando en la provincia de buenos aires por supuesto es que todas las empresas tienen protocolos justamente para el funcionamiento interno y también funciona un protocolo de transporte esto creo que son los elementos fundamentales porque la industria en algún momento yo creo que la próxima semana o la otra va a tener que empezar a trabajar pero también es importante como te decía que no sea un foco de contagio entonces es muy importante que todos los sectores industriales estén cumpliendo la norma sanitarias como bueno trabajar con barbijo distancia social hay distintos tipos de turnos alternativos para que no se encuentre mucha gente dentro de la fábrica jornada reducida o sea menos dotación trabajando en la planta o sea yo creo que la industria puede dar la industria puede dar la posibilidad de empezar a trabajar o sea encontrar el intermedio no o sea seguir en una cuarentena administrada y que la economía empiece a funcionar no porque la verdad que lo que planteaste en el editorial al principio es un tema muy complicado no de la educación la salud contra la economía no es un tema que hay que resolver sí yo creo que la administrada ahí está la clave recordás que en algún momento se había hablado en otros tiempos de la sintonía fina bueno yo hace tiempo que vengo diciendo que la que lo que se va a necesitar ahora es esa sintonía fina pero no por lo como se lo utilizaba aquella vez sino para esto para poder ir graduando que no haya contagios pero que se pueda abrir de a poquito finamente cada industria no también ahí el tema es el transporte el transporte vos lo mencionaste pero lo más delicado quizás sea el transporte no porque justamente por su vinculación de un punto con otro puede ser un gran transmisor del virus sí absolutamente lo que dijiste o sintonía fina mirando lo que está pasando en el mundo pero también aplicando distintas políticas en función de la realidad de nuestro país vos decías vos decías vos decías el tema transporte público es por ejemplo todo lo que es el primer cordón relacionado digamos de con con lo que es capital es el tema más complejo porque bueno ahí se maneja mucha gente con transporte público y lo que nosotros estamos planteando al gobierno de la provincia todas las fábricas es armar todo un sistema paralelo paralelo con combis escolares con remises para que las personas que van a trabajar a las fábricas no sumen al transporte público que es sin lugar a dudas el gran foco de contagio en capital y en la monos aires no claro sí bueno esa es una de las de las ideas a aportar que está muy bueno claro sí sí después también pasa algo que es el otro sector de la provincia de los aires que es el primer cordón o el segundo no ahí debe estar más difícil la cosa como lo ves en las industrias que están ahí que recibís bueno de las industrias que están ahí como te decía todas estas empresas que están en estos cordones están justamente configurando protocolos de transporte donde bueno la zona de pilar se están usando de que se todas las combis como hemos tenido que duplicar el transporte porque no no puede ir la misma gente en una combi se están usando todos los las combis escolares para transportar a la gente y se está usando esta metodología se está empezando también en el sur y en el oeste ¿no? digo pilar porque pilar es como sabéis es un parque industrial muy grande 900 hectáreas que es donde más se usaba el transporte digamos de combis y de micro entonces ahora ese mismo sistema se está aplicando para toda para todo lo que sería el primer y segundo cordón pero bueno se van aceptando distintas cadenas de valor la idea es que nosotros entendemos de que ahora el 10 podamos aceptar el 10 de mayo me refiero podamos sumar a la vuelta a trabajar un montón de sectores productivos pero justamente cuidando absolutamente las normas sanitarias para que no tengamos un foco de contagio y todo lo que se avanzó vuelva para atrás por no haber cumplido las normas como corresponde ¿no? sanitaria si si no no está claro todo aquel sector que no sea productivo o por lo menos que no tenga la necesidad imperiosa de salir de su casa para producir deberá seguir quedándose en cuarentena lo dijo Ginés González García ya lo anticipó o sea sigue la cuarentena después del 10 de mayo se va a abrir para ciertas ramas que no sé si tenés el detalle si te adelantaron algo ¿qué ramas se abrirán? no no nosotros estamos presentando digamos en cada municipio se va presentando las distintas empresas las cadenas de valor nosotros estamos presentando también en la provincia de Buenos Aires por ejemplo vos tenés todo abierto a todo lo que es corralones y todo lo que es repuestos bueno todavía no está habilitado todos los materiales de construcción o todo lo que es autoparte entonces estamos tratando de que se habiliten estos sectores como decía al principio cumpliendo todas las normas pero seguramente hay sectores realmente que están muy complicados uno ve sectores restaurantes, hoteles, comercio y la verdad que son sectores que va a costar tiempo habilitar porque justamente lo que tienen en sí mismo ese tipo de sectores es la circulación del virus porque qué es lo que no se quiere para que la curva suba ese es el gran problema ¿no? en cambio en la industria yo creo que trabajando muy seriamente en todo lo que es protocolos como decía dentro de la empresa o de transporte vamos a poder encender de alguna manera todo lo que es los sistemas productivos sin tener un foco de contagio que es el gran objetivo también ¿no? bien y te llevo a otro aspecto Martín hubo una declaración conjunta con industriales de Brasil respecto de la preocupación por el acuerdo Mercosur-Corea del Sur por esto último de la Argentina que decidió un poco salirse ¿no? no totalmente del Mercosur pero sí en algunas cuestiones que justamente es esta los convenios que el Mercosur iba a hacer con otras economías ¿qué esperan al respecto? ¿qué fue lo que plantearon? hay una gran preocupación porque lo que está claro es que el mundo después de esta pandemia va a ser distinto entonces uno puede seguir las negociaciones como si acá no estuviera pasando nada un poco tanto los industriales brasileños, la CNI brasileña como la Unión Industrial Argentina estamos viendo que pase esta pandemia, que se asiente un poco el mundo que veamos a ver cómo quedan configurados los bloques y cómo configurado el comercio y después de ahí empecemos a negociar el gobierno brasileño quería ir digamos un poco rápido en todo lo que es el avance y la negociación entonces la CNI y la UIA editaron un documento diciendo bueno esperemos que pase este momento difícil mundial y después sentémonos y discutamos a ver cuáles son las condiciones en función de la realidad de cómo quede configurado el mundo ¿y en qué punto están ahí? ¿aceptó Brasil? porque Brasil incluso se estaba cortando ya solo en tratados con China con los Estados Unidos, no lo concretaron pero es lo que se conoce esta es la postura de la UIA y la CNI, yo creo que Brasil tiene una postura de seguir avanzando igual, a ver, vos pensás que el tratado con la Unión Europea llevó casi 25 años esto tampoco se va a resolver en los próximos seis meses ni el próximo año así que igual nosotros fijamos una postura pero entendemos que este proceso que por ahí quiere empezar el gobierno de Bolsonaro va a tener su tiempo, no se resuelve en seis, un año o dos años va a llevar porque hay muchos procesos que hay que cumplir y que eso lleva tiempo Sí, está claro, son procesos lentos y bueno, la industria, hablaba la otra vez con un economista justamente de la UIA nacional y lo que remarcaba mucho es que la Argentina no aumenta su productividad desde 2011 te llevo más a ese plano general olvidémonos de la pandemia y recemos para que se salga bien de eso digamos, ¿qué hace falta para que la Argentina de una vez por todas aceite su industria nacional sea competitiva, pueda salir al mundo, no tenga temores? Bueno, hay muchos factores que influyen, digamos, en lo que sería la productividad argentina por ejemplo, el primer elemento es el costo financiero o sea, la industria en el mundo ha crecido muy fuertemente porque el costo del dinero para financiarse es bajo vos pensás que un proyecto industrial en general tiene un repago de cuatro a cinco años uno entierra el capital, o sea, no es como un servicio que tiene un repago rápido en general en los procesos industriales las inversiones son a largo plazo cuando vos tenés una tasa de interés alta el impacto hace inviable cualquier proyecto de renovación tecnológica por eso el costo financiero es un elemento importante también, digamos, el costo impositivo cuando uno analiza las cadenas de valor de punta a punta encuentra que tenemos casi un 70% de presión fiscal y también impuestos para la exportación algo que en el mundo es algo inusitado o sea, en el mundo para exportar en general te dan premios no te penalizan como en la Argentina que acá tenemos impuestos para exportar internos y también retenciones creo que también otro elemento fundamental es en algún momento modernizar las leyes laborales la industria puntualmente no está pidiendo una flexibilización porque en general en todos los procesos industriales uno capacita al personal y termina siendo un activo de la empresa justamente las personas que saben llevar adelante dicho proceso entonces, no es que necesitamos una flexibilización pero sí una modernización de la legislación que permita movimientos dentro de la planta bueno, distintas situaciones que se presentan en la vida laboral que aumentarían muchísimo la productividad de las plantas después, bueno, las condiciones macroeconómicas que sean estables porque en definitiva el hecho de vivir un país permanentemente con problemas macroeconómicos hace que los empresarios no inviertan en tecnología el gran desafío de la industria es poder tener última tecnología yo creo que la Argentina es un país que tiene una opinión personal una gran potencialidad y hay una gran vocación industrial que uno no lo ve en otros países uno va a Chile o va a Perú creo que Brasil y Argentina son los únicos países de Sudamérica que sí tienen una gran vocación industrial lo que pasa es que tenemos que hacer todas las tareas para lograr que los industriales argentinos puedan invertir y hacer productos de muy buena calidad y a costo competitivo pero creo que hay un tejido social y una vocación desde el empresario que no se ve en todo el mundo ¿no? Bien, ese es el aspecto positivo después nos falta todo un poco de acompañamiento de las reglas de juego para que eso se aceite y para que sobre todo podamos exportar porque vos nombraste Argentina a Brasil y Brasil tiene un mercado interno que ellos igualmente quieren exportar aún con un mercado interno que es 10 veces el nuestro nosotros tenemos que pensar en la industria exportadora más allá de abastecer lo interno pero bueno, nos quedamos con eso con esa vocación empresarial e industrial que tiene la Argentina Martín, te agradecemos mucho esta comunicación que tengas un buen domingo Bueno, muchas gracias Carlos saludos a toda tu audiencia Abrazo grande Fue Martín Rapalini presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires